La idea es que la gente vaya, que concurra, que pregunte, porque en esos lugares se va a estar dos o tres días para poder cubrir todas las necesidades de ese lugar y además en los lugares que vamos a ir tenemos suficiente cantidad de dosis para vacunar a la población de ese barrio. Si se hayan vacunado ya con la vacuna de COVID, tienen que tener una distancia de 14 días entre cada dosis, o sea, 14 días pasadas la dosis que se hayan dado o 14 días antes de la próxima que se vayan a dar, o sea que conviene tener esa distancia para vacunarse, pero también pueden vacunarse manteniendo esos 14 días.